en tu barrio. Enrique Guzmán quiere la custodia de Apolo, el niño que dice. Sí. Y dice que Mayela Laguna, su ex esposa o esposa, no sé, es adicta al cristal. Oye, ¿Van bien en esa familia? Sí, cada semana descubrimos algo nuevo. ¿Cómo van? Pues en en este episodio de esta semana, ahora resulta que sigue sin ser su hijo, porque dice que no es su hijo. Ajá. Pero que lo quiere adoptar, que quiere que quiere mantenerlo porque la mamá se mete cristal y así, sí, que tiene una vida, pues un poco rápida, ¿Verdad? Entonces que mejor, y la otra ya contestó, pues tú no vendes piñas, tú eres alcohólico. No. Te consumes no sé qué, yo digo que es una familia ahí, híjole. Y Apolo sentadito ahí. Sí. Pobre niño, ¿Sí? De un lado ahí. Es el capítulo de esta semana. Veremos la siguiente semana, porque del robo, ¿Se acuerda? El famoso robo. Sí. Sí. Todo eso. Que ella nada más le tocó un reloj. Un reloj. Ah, bueno, bueno. Estás inextensible. Ah, muy bien, muy bien. Entonces el cuadro que dijo que había vendido y que. No. Eso fuera para poner el cuatro a no sé quién. Ah, mira, mira. Y lo demás que se robaron no sabe dónde está. Ahora. Es una familia que. Sí. Finísimas personas, dije. Sí. Pues bueno, es el equipo, el episodio de esta semana por el. El episodio de esta semana es tú eres adicta al cristal, ¿No? Tú eres alcohólico y el niño ahí sentado en un esquí. No, qué raro, el pobre niño. Ah, pobrecito. No están pensando en los niños. Nada más entienden una cosa. No. 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 No